505 Haciendo historia en la música urbana Por la gracia de mi pa' Bendecido Flor Loaiziga Empezamos las menores Ahora estamos en grandes ligas Por la gracia de mi pa' Bendecido Flor Loaiziga Empezamos las menores Ahora estamos en grandes ligas Jorron y jorron Con la base llena Todos bateamos Lo tuyo no juega Por la gracia de mi pa' Bendecido Flor Loaiziga Empezamos las menores Ahora estamos en grandes ligas Tirando jorron pa' la grada No encuentro a mi vida narrada Lo que sale en mi boca lo escupo en la letra En mi mente quedaron grabada Osea ando de chatelito No nació un capital vengo de un pueblito Por la gracia de mi padre Seguimos guerreando con vos dijo Fonsi Vamos despacito Vamos despacito You know We are the first people doing something good bro That's because we are the best You know This is the king Estamos no estamos Por la gracia de mi pa' Bendecido Flor Loaiziga Empezamos las menores Ahora estamos en grandes ligas Por la gracia de mi pa' Bendecido Flor Loaiziga Empezamos las menores Ahora estamos en grandes ligas Dijeron que no llegaría Que la vida a mi mamiría Suntando en la silla del karma Ahora llegan ganasas y la regalía En los planes ya estaba narrado Que el chatel se había preparado Para ese futuro que con su esfuerzo Lo había alcanzado Yo bendiga a la gente chismosa La que critica también la envidiosa Guachas brillantes semblantes Este loco aspirante sueña ser un grande Palante y constante Yo bendice a los pobres Los ricos en grandes Yo bendice a los pobres Los ricos en grandes Por la gracia de mi pa' Bendecido Flor Loaiziga Empezamos las menores Ahora estamos en grandes ligas Por la gracia de mi pa' Bendecido Flor Loaiziga Empezamos las menores Ahora estamos en grandes ligas Jorron y jorron Con las veces llenas Todos pateamos Los tuyos no juegan Los tuyos no juegan Por la gracia de mi pa' Bendecido Flor Loaiziga Empezamos las menores Ahora estamos en grandes ligas Los tuyos no juegan Los tuyos no juegan Los tuyos no juegan